Ahí empezó, acompáñenme a sala de tragar al envoltorio de la mielolenga Hoy vamos a hacer unas albóndigas de guajolote de turkey Pues al envoltorio se lo voy a echar, no, acá no hay quito mate a la chiquilla Aquí en la cebolla pa' que le apeste el hocico Lo voy a consentir antes de que se la den a la escuela Vamos, ráfiles, uche Pues aquí están a todo su esplendor las albóndigas Uche, uche, mi hume Ahí va, mira, son de turkey, pues son de guajolote Ahí la tiré Mire, si usted no ha hecho albóndigas de guajolote Más vale que las vaya haciendo Porque son las más sabrosas que ni las de vaca Y aquí vaya a buscar entre el telebrejerito Ya casi me han perdido todo Andan a la escuela y se me pierden todo Esta es pa' las vitaminas, pa' la melolengues Ahí van dos pa' la chiquilla, dos de los ositos Y dos pa' la melolenga Me dan ganas de aventarles esa cebolla pa' que les apeste el hocico ahorita aquí en la casa Ahí están O sea, le seguimos echando hierba de la buena Y una cebolla pa' que le siga apestando el hocico a los chiquillos melolengues Y mira, ay, chulada de albóndigas Entonces les vamos a sonrajar acá la vitamina pa' la melolengues Ya ven que si no tragan vitamina andan melolengues todo el día Y yo no los quiero melolengues Ay, tanto Y aquí vamos a empezar con el plato de la chiquilla Mira, le voy a sonrajar dos bolas de estas de las albóndigas Se me hace que el plato de la chiquilla es el que se va viendo más bueno Y harta verdura, aunque no se la quiera tragar Se la tiene que tragar Y ahí va pa' la chiquilla una cebolla pa' que le apeste el hocico Yo no sé cómo, pero se lo va a tragar Y ahí van las del envoltorio Al envoltorio le voy a echar tres de estas Porque a él le gustan mucho No distinguí, no empiecen Ay, uche, mi humed Mira, el platito del montorio Yo no sé por qué, pero siempre se mira más bueno No empiecen, no distinguí Miren, ni empiecen a decir nada El plato de la chiquilla también se ve bien bueno No empiecen Pero siempre hay algo Hay algo que el plato del envoltorio llama más como la atención Y no hay distinciones No las hay Aquí le voy a sonrajar este aguacate podrido un poquito Pa' la chiquilla Y también le voy a sonrajar el envoltorio Y este se ve menos, menos podrido Pero así, no hay distinguí Y les voy a poner estas uvas Ni la naturaleza me quiere Y mira, salieron medias raras de un color y de otro Esta es pa' mi envoltorio Y ahí envoltorio Que bonito tu platito envoltorio Y esta fresa más grande Se la voy a sonrajar al envoltorio Porque a él le gusta mucho A la chiquilla esta más chiquita Así Vamos a ponerle un telebrejerito de estos Como si fuera sido una fresa nacida Pues como si acaba de nacer Y pa' que no digan que distingo También ahí va pa' el envoltorio Pa' que se vea más bonito así el lonche Se me antojó ponerle una rana allí También se la voy a poner la rana a la chiquilla Antes de que digan ¿Quieren más al envoltorio? Nada Pues ya saben todos Que la chiquilla es la reina de las jirafas Ahí va Y mi envoltorio Pues es el rey león Por eso pues aquí le vamos a poner Un leoncito al envoltorio Es el rey de la casa Hay envoltorio Pues ahí quedaron Aquí nomás le vamos a zambutir A la chiquilla melolenga Una cuchara y no se quiere quedar Y ya está de carrito así como más bonita Este es también envoltorito Porque está más chiquita ¡Emboltorio! A darle la sorpresa Yo los platos siempre los veo igual Ustedes son las que ven burros con manchetes Déjale escrito ¡Emboltorio! ¡Emboltorio! ¡Me lo venga! Ahí viene, ahí viene Primero que llegó ¿Quién creen que fue? Mira mi brincolín Mira brincolín Ay te vas a tragar todo brincolín Lárgate 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 envoltorio La chiquilla La reina de la casa Digo de las jirafas Chiquilla Te tragas todo Y te tragas la cebolla Para que te apete los hijos ¿Te gustó el plato? Sí Lárgate pues Lárgate Que te largues Ucha, ucha Si le va a dar la vida O si no Porque mamete Es como no son Que a distingo Que no No, no, no No, no